Llamado Tierra Habíamos andrógenos en diversas partes de ese planeta Chimpa eran unos seres que construían No con las manos, sino con la voz Un día, ahí llegó un ser que se llamaba Viracocha Este ser vio todo lo que estaba en este planeta Él llegó al procedente de un planeta que se llama Apu Y así se lo llamó Apu y Yater sube la cocha Y luego este señor le enseñó la dualidad a esos seres Y llega otro ser que se llama Zahra De una planeta lejana o de una estrella lejana Y luego empieza a extraer oro de este planeta Para cuestiones de energía vital Energía que es consumo El Zahra decidió crear otro nuevo ser Crea hombre y mujer Las chulpas desaparecen Y finalmente entran los humanos a vivir En dualidad, hombre y mujer Sobre la tierra y en diversos puntos de la tierra Entonces nosotros somos una creación de los Zahras Y finalmente somos como si fuéramos esclavos Entonces aparecen otros seres Y luego de eso le piden explicación Por qué, cuál es la razón por lo que creó estos nuevos seres Y en castigo le dejemos al Zahra debajo de la tierra Para que vean su creación Si realmente van a ser su esclavo o no Y es por eso que se le conoce como el malo Pero en realidad no es malo ni bueno Tienen las mismas condiciones Las mismas No, mismo en latín Lucifer significa portador de luz Entonces suena agarro Que sea algo negativo si portas luz Ahora, sigue siendo vista como negativo ¿Por qué? Porque él lo único que busca Desde un punto de vista Es juntar toda la energía de la tierra Que es el oro Entonces las religiones también grandes Lo único que tratan de hacer es Contrarrestar a él Y juntar oro también a ellos Pero con otro nombrecito de decir Bueno, ellos son malos y nosotros somos buenos Pero ambas energías buscan oro Ambas energías buscan oro Pero finalmente no hablo para la parte consciente Hablo para la parte inconsciente Y en la parte inconsciente sabrán que es cierto Y sabrán que es cierto Porque lo es ¿Cómo se conoce la historia de la creación? La historia de la creación Se conoce debido a que hay ciertas frecuencias Que lo humano puede alcanzar Las piedras hablan Después de todo, toda la información Se queda impregnada en las piedras Es interesante Al principio pensaba Cuando escribí la pregunta de Si es importante para nosotros conocer el origen Yo pensaba que era como la pregunta más importante Y ahora que se lo dije Me parece tan importante Me parece más importante que saber Cómo Quién fuimos Quién somos Y quién sabemos ¿Quién sabemos ¿Quién sabemos Que le ESCANOR ¿Quién sabemos